Se indica que en los departamentos de Antioquia, Arauca, Bolívar, Caquetá, Cauca, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Nariño, Norte de Santander y Risaralda se activan las alertas tempranas. En estas regiones del país, donde de acuerdo con la Defensoría, las organizaciones al margen de la ley que quieren desestabilizar el proceso electoral con diferentes acciones como homicidios, secuestros y amenazas, son en primer orden el ELN, el Clan del Golfo, EPL, Irreductos y Disidencias de las FARC en 123 municipios, grupos delincuenciales, organización en 58 municipios, dijo el defensor del pueblo, Carlos Negret, recientemente en rueda de prensa. Precisamente para el caso del candidato Bernardo Betancourt, la Defensoría del Pueblo advirtió a las autoridades de policía y militares el pasado 31 de agosto a través de una alerta temprana que Tibú es un municipio con riesgo extremo electoral, por lo que se deben tomar medidas especiales de seguridad en la región.